Soy yo otra vez, esta vez con hemodiafiltración. Es un tema sencillo. La hemodiafiltración online también es algo que hacemos en mi unidad. Comenzamos en julio de 1981 con hemodiafiltración. En este momento teníamos el tipo antiguo de hemodiafiltración y pueden ver aquí el volumen de sustitución, tratamiento de agua, osmosis reversa, el pie de la cama y la heparina convencional, calentamiento del fluido de sustitución y membranas. Esto es una historia antigua. Toda esta historia de la hemodiafiltración comenzó en julio del 81. Al comienzo era para tolerancia y detoxificación. Luego descubrimos el concepto de pureza de diálisis y luego pasamos en la hemodiafiltración online. En 2002 pasamos a la hemodiafiltración diaria y en esa tecnología hoy día es de hemodiafiltración de alta eficiencia, por supuesto online, pero con otra tecnología a la que voy a referirme. Hasta los 80 la hemodiafiltración prescribía dos veces por semana y era permitir una supervivencia breve. En los 90 todos los nefrólogos pasaron de dos diálisis por semana a tres, pero hoy día la diálisis convencional tres veces por semana, pero tenemos mayor riesgo de morbilidad cardiovascular, malnutrición y pobre control de volumen. El hemodiafiltración convencional tres veces por semana no es suficientemente eficiente. Como resultado, hay mayor interés en la entrega de un hemodiafiltración más intensa, o sea, pasando del hemodiafiltración a hemodiafiltración para agregar hemodiafiltración a la hemodiálisis durante la misma sesión y luego pasar a la hemodiafiltración online para no tener que pagar la sustitución y lograr pureza del dializado. Tenemos que pasar a hemodiafiltración de alta eficiencia. Se trata de un volumen de convección alta y no debemos olvidar la duración de cada sesión y finalmente si hacen una buena prescripción tres veces por semana, no son suficientes, bueno, pueden pasar a una frecuencia diaria. De esto voy a hablar mañana. De adecuada, diría que si es adecuada intensificada, ¿qué es adecuada? Dije antes que pueden tener reemplazos como urea, pero también fosfato y beta-globulina y como reemplazos muy importantes, hay diversos elementos porque tenemos todas estas toxinas. Podemos utilizar una urea como reemplazo de la difusión que se aplica para la hemodiálisis y pueden utilizar otra beta-2-microglobulina como reemplazo de la convección, o sea, del volumen convectivo. La urea no debe olvidarse. No es tan mala. Sí, como Doggerdás dice, pueden aplicar fórmulas matemáticas y calculan el área de superficie con KT sobre B en urea, pueden describir que se tiene más de 2,5 de KT sobre B, pueden inducir el crecimiento. La urea puede ser una prescripción para un resultado óptimo, no debemos olvidarlo. Pero hoy día sabemos todos que la urea no es suficiente. Como dije, hablé antes de control de volumen, hablamos de hemodiálisis con control de volumen y otras moléculas como toxinas como beta-2-microglobulina o fosfatos y deben ser tenidos en cuenta la hemodiálisis. Vean la importancia de un volumen de convección en manejo de fosfatos y la beta-2-microglobulina se maneja mejor con un volumen de alta convección. ¿Cómo mejorar la hemodiálisis convencional? Tienen que ir a la opción de una membrana de flujo alto, porque este tipo de membrana logra la remoción de los blancos moleculares, las toxinas que son más altas. Esto es evidente. Y entonces las guías que tenemos hoy día debemos aplicar alto flujo para todos los pacientes que tienen riesgo y todos los desdiales se tienen riesgo. O sea que no tienen que utilizar bajo flujo, sino alto flujo. Pero si aplican alto flujo, alto flujo es hiperpermeable y podría ser hiperpermeable también para cosas malas que están dentro del desdializado. Y luego llegan a la... Tenemos que considerar la pureza del desdializado. La pureza del desdializado es conocida por los japoneses. Y acá tienen esta mortalidad. En Europa estamos mejor que en Estados Unidos, pero nunca describimos lo que ocurre en Japón. En Japón son mejores que en Europa. ¿Por qué? Porque conocen la pureza y describen que cada aumento al nivel de endotoxinas en el desdializado disminuye la mortalidad. Entonces, diciendo esto, podemos demostrar aquí el nivel de endotoxinas para el ultrapuro del fluido de sustitución aplicado en Japón o en Europa o en otros países como en Francia. Y pueden ver que el nivel japonés de pureza es 10 veces o 100 veces mejor que las purezas que se aplican en otros países. Y este es uno de los impactos sobre los resultados de los pacientes. Por lo tanto, para pasar de convencional a intensificado, deben elegir si tienen una membrana de alto flujo, pero si aplican una membrana de alto flujo, tienen que buscar la pureza, considerar la pureza del desdializado. ¿Por qué? Porque con una membrana de alto flujo hacen retrofiltrado y si el desdializado no es seguro, van a aplicar al paciente una endotoxina. Y si aplican, esto es la hemodiálisis, solo van a tener un pequeño volumen convectivo, que es el intervalo del intercambio de retrofiltración y la pérdida. Pagan por la membrana, no tienen la pureza y tampoco tienen un alto volumen convectivo. Por otro lado, si aplican una membrana de alto flujo en hemofiltración, no tienen retrofiltración porque tienen alta filtración durante la membrana y purifican el desdializado y la sustitución por esterilización fría, que es un doble filtrado. Este doble filtrado es realizado por dos membranas en todas las máquinas y administran un desdializado ultra puro y una sustitución producida online para el hemofiltrado. Y esta membrana aplicada en hemodiáfiltración online, si determinan un alto volumen convectivo, por otro lado, si aplican en hemodiálisis, necesitan la misma purificación del desdializado, sino administran endotoxinas al paciente. O sea que no hay diferencia aquí y acá en la pureza del desdializado, si quieren mantener la seguridad. Pero solo un pequeño volumen convectivo, que es la pérdida. Si pasan de alto flujo de hemodiáfiltración online en niños, publicado esto en Arabia Saudita, disminuye la inflamación, como pueden haber con la disminución, con esta disminución. Entonces, para optimizar, con la membrana de alto flujo, con pureza del desdializado, que hacen también para el control de volumen, nunca olviden que la buena prescripción de una sesión de diálisis es suficiente tiempo. Necesitan, y hay una guía de Europa, por lo menos cuatro horas y media para cada sesión. ¿Por qué? Aún los bien tolerados, si aumentan la pérdida de 1,23% por hora de peso, tienen una disminución en el resultado, mayor mortalidad, 40% más de mortalidad. Si hacen un ultrafiltrado más alto, como hacen uno más bajo, aún si el ultrafiltrado es bien tolerado, de modo que es muy importante no tener una demanda de muy rápido ultrafiltrado por hora en el paciente. Y en niños, publicamos un editorial en el último operativo, en el Fronology, sobre estos datos. El mejor resultado es un grupo japonés que la pureza y tiempo prolongado. Y esto explica esta mortalidad cruda muy baja en Japón en comparación con los resultados de otros países. La hemodiálisis debe ser olvidada. Para mí, sí. ¿Por qué? Porque la hemodiásfiltración puede aplicarse hoy día como hemodiásfiltración online. Y la hemodiásfiltración online es hemodiásfiltración con una sustitución producida por el delisado y pueden producirlo con un doble filtrado. Y si aplican hemodiásfiltración, pueden tener hemodiálisis convencional y un flujo convectivo que supera la pérdida de peso deseada. Y tienen que balancear, equilibrar estos excesos de trasfiltrado con compensación de fluido para que puedan administrar en predilusión, voy a hablar de esto mañana, o la mayoría en post-dilusión. Para entender la superioridad de la diafiltración, tenemos que retrotrarnos a los principios de purificación de la sangre. La hemodiálisis favorece la difusión, la hemodiásfiltración favorece el transporte de masa convectiva, pero no debemos olvidar la membrana. La membrana es muy importante porque puede permitir absorción. Y algunas membranas como PMMA pueden permitir absorción de algunas moléculas. O sea, es un proceso. Es un proceso que se aplica principalmente a la hemodiálisis, la purificación clearans de soluto, es proporcionada al flujo sanguíneo y al coeficiente de extracción. En el mejor de los casos, el clearance puede ser igual al flujo sanguíneo. Y esto es eficiente para moléculas pequeñas, capaces de permitir difusión. Por el otro lado, hemos filtración. La purificación se logra por un gradiente de presión. Y este gradiente de presión nos da un clearance proporcional al flujo convectivo, al flujo de ultrafiltración. Y este flujo de ultrafiltración solo parte del flujo sanguíneo. Y el clearance es igual al flujo de ultrafiltración y el coeficiente de filtración, como el de extracción, lo llamamos seaving. Puede ser que un tercio del flujo sanguíneo como máximo, pero puede aplicarse a las moléculas más grandes. Si combinan la hemodiafiltración, si combinan hemodiálisis con hemofiltración, pueden ver esta fórmula. No es tan científica, pero es bueno comprender qué ocurre. La hemodiafiltración es hemodiálisis con hemofiltración, menos este coeficiente. Este coeficiente es muy importante comprenderlo. Si la purificación es máxima para un proceso como urea en hemodiálisis, tienen hemodiálisis, clearance de hemodiálisis de urea, igual al del flujo sanguíneo, igual a la clearance máximo. Y luego hemodiálisis, hemos filtración menos hemodiálisis, tenemos que no más de lo que se puede lograr como máximo, solo pueden lograr como máximo una purificación. Esta purificación está en el rango de todas las moléculas. Para urea, la hemodiáfiltración no es mejor que la hemodiálisis, pero si aumentan el peso molecular, van a tener un aumento de la purificación, con la hemodiáfiltración, 30% para fosfato, 120% para beta 2 microglobulina. Se describe esto en detalle en este trabajo. Es muy importante para el fosfato. Saben que es un asesino silencioso y vamos a hablar de esto seguramente mañana. También se ha demostrado en muchas publicaciones que la hemodiáfiltración hace mejor purificación de fosfato. Davenport lo ha publicado, comparado con hemodiálisis y acá otro trabajo, 25% más de eliminación con hemodiáfiltración en comparación con la hemodiálisis para fosfato. Lo mismo para beta 2 microglobulina. En muchas publicaciones se logra mejor purificación de beta 2 microglobulina en hemodiáfiltración. Hemos visto que para pequeñas moléculas hemodiálisis y hemodiáfiltración son los mismos si lo aplican en una buena membrana, pero para las moléculas más grandes hay una diferencia y para las moléculas ligadas a proteínas. Para estas moléculas, P-cresil producida por intestinos y sabemos la importancia de un buen eje intestino o riñón una producción sistémica de toxinas que las personas normales pueden eliminar. Para Cresol tiene un impacto directo. Cuando su hemodiáfiltración y se aumenta el volumen convectivo, aumentan la remoción de para Cresol y quizás en predilusión es tan mejor que en posdilusión. Por lo tanto, en conjunto, la hemodiáfiltración online es el resultado de una mejor purificación y la ultrapura. Y juntas logran este buen resultado. ¿Cuáles son los impactos clínicos? Purificación óptima y estabilidad hemodinámica. En una sesión, la estabilidad, olvidamos la importancia de esto, pero se ha publicado por Locatelli que con la hemodiáfiltración tiene mejor estabilidad de la dialización comparado con hemodiálisis. Mejor purificación, sí. Y en estos años, en 1881, pudimos describir en este momento que se aplica en hemodiáfiltración en niños tratados antes con hemodiálisis y se aplica en hemodiáfiltración con una buena membrana, disminuye la cantidad de transfusiones que se necesitan por año y aumentan el nivel de hemoglobina. Sorprendentes los resultados. Solo cinco pacientes. O sea que no fue descrito por otros autores. Pero hoy día, recientemente, en 2015, se publicó que hemodiáfiltración es superior a la hemodiálisis para la hemoglobina. Y sin embargo, y acá se ha descrito nuevamente y espero que se convenzan de esta capacidad de buena purificación para adultos. Esto tiene un impacto tiene un impacto en la mortalidad de los niños. No podemos hablar de mortalidad, pero en adultos sí. 35% menos de mortalidad si se aplica a hemodiáfiltración con alto volumen convectivo, o sea, alta eficiencia de la hemodiáfiltración. ¿Por qué? Porque se ve esto en un paquete. No es solo toxina urémica, es estabilización de la presión sanguínea, reducción de la inflamación y quizás una mejor producción de hormonas o menos resistencia como la resistencia a hipo. Es un paquete, no pueden medirlo con solo una molécula. Esta publicación de Carnot dice que es uno, no, es la más reciente publicado por Maduel, un estudio completo que si aplican hemodiálices de alto flujo o hemodiáfiltración de alto flujo 30% de reducción en todas las causas de mortalidad. Y hoy día no pueden discutir si la hemodiáfiltración es superior a la hemodiálicis. Debería ser aceptado que si logran una alta eficiencia en la hemodiáfiltración es superior. Pero ¿qué es alta eficiencia? Es un alto volumen convectivo y este alto volumen convectivo algunas veces es difícil de lograr. Hoy día dos máquinas hacen la hemodiáfiltración y hay dos software, dos programas, uno que permite maximizar el volumen convectivo porque verifica la viscosidad de la sangre y otra máquina que llega a más PTM y ve si hay un colapso de la membrana. Tenemos que entender la diferencia entre ambos si uno logra fácilmente un alto volumen convectivo aunque trae más dificultades. Pero si logran un alto volumen convectivo la historia no lleva a la membrana y vuelve a la membrana. Hace un año la hemodiáfiltración se dice que es eficiente si tienen un alto volumen convectivo. Hoy día el solo eficiente se tienen alto volumen convectivo de calidad y tienen que verificar que es el volumen convectivo en 25 litros. Se tienen 25 litros con mala membrana no es lo mismo que se tienen 20 litros con una buena membrana y la historia y la historia no lleva a la membrana. ¿Y cómo verificar esto? Primero pueden lograr un alto volumen convectivo si tienen permeabilidad hidráulica si no lo tienen no lo pueden lograr. Pero segundo tienen que ver la composición del volumen convectivo. Necesitan 80% de tracción por sesión de la beta 2 microglobulina y que no haya pérdida de albúmina porque algunas membranas logran el volumen convectivo de 20 litros pero con 20 gramos de pérdida de albúmina es una tontería y no es suficiente beta 2 microglobulina y la importancia de la pureza de los fluidos de diálisis como logran los japoneses no como los países europeos sino como los japoneses y hay que aplicar esto no es más caro tienen que explicarlo al laboratorio. O sea para resumir la hemodiafiltración es superior a la hemodiálisis pero deben aplicarla correctamente. No es porque quieren hacer una purificación para pequeñas moléculas o aún para moléculas ligadas a proteínas tienen que evaluar verificar la urea y para lograr por sesión una buena sesión de urea entonces si una herramienta de difusión de difusión y tener para tener una completa tienen que lograr un volumen convectivo suficiente y también verificar que el volumen convectivo sea de calidad o sea verificar la membrana y no perder demasiada albúmina y realmente estudiar los fluidos de diálisis y con todo esto pueden lograr una purificación óptima pero esto no es un control óptimo de volumen para lograrlo voy a hablar de esto mañana tienen que estudiar la bioimpedancia sobre la atracción y prescribir no sólo pérdida de peso durante la sesión sino balance de agua y de sodio y pérdida de sodio pero en general la hemodifiltración es superior al hemodiálisis que aplican un delizato puro y una buena membrana muchas gracias por su atención